Estamos en una conversación con la Secretaria Académica de la Facultad, Vanessa López, que nos va a contar un poco cuál fue la política que adoptó la Facultad frente a la resolución rectoral que facultó a las unidades académicas para tomar las medidas de adecuación y flexibilización de sus regímenes de enseñanza. Bueno, buenas tardes. Bueno, en general, digamos, la Facultad de Filosofía, en un principio, allá por marzo de este año, cuando se declaró la pandemia y el rectorado habilitó la posibilidad de mediar la enseñanza a través de entornos virtuales, lo primero, la primera medida que adoptamos fue, y por la cual estábamos muy preocupados, fue por dictar un acto resolutivo que regulara las actividades de enseñanza mediadas por entornos virtuales. Entonces, en ese sentido, digamos, alrededor del 20 de marzo, en reunión con el consejo asesor de directores, se conversó y se dialogó en relación a los términos que debía tener este acto resolutivo, que termina siendo la resolución de canal 205, que establece el dictado de las actividades de enseñanza de grado mediadas por entornos virtuales, ¿sí? Y entre otras cuestiones, también prevé que estas actividades se van a desarrollar en el espacio institucional de la Moodle, específicamente, ¿sí? Y también en el anexo de esta resolución se establece, bueno, cuáles son aquellos espacios curriculares que tendrían cierta dificultad en dictarse de manera virtual como, por ejemplo, las prácticas finales de profesorado o las prácticas archivísticas o las permanencias en bibliotecología. Para ello, este anexo también establece un punto que, bueno, esa, en el caso de esos espacios curriculares, se va a conversar con Secretaría Académica para pensar alternativas. Por supuesto que esta resolución surge en un momento y se piensa en el corto plazo, porque pensábamos que, bueno, el contexto de aislamiento social y preventivo iba a durar un corto tiempo, nada más. Entonces, como primera medida se adoptó este acto resolutivo. Y la verdad que eso entendemos que, bueno, funcionó, organizó la actividad de enseñanza y sobre todo la preocupación en resguardarla institucionalmente, ¿no? Por eso, digamos, el apuro y la, y esta resolución surge, digamos, como una de las primeras y en un contexto que la decisión se tomó muy rápidamente, digamos, porque había una preocupación por resguardar la actividad de enseñanza institucionalmente. Sí. ¿Y qué desafío presentan, digamos, estos exámenes en los tiempos como estos, donde toda la actividad académica se desarrolla mediada por los entornos virtuales? Sí. Lo que tenemos que pensar antes de los exámenes, precisamente, tiene que ver que al extenderse la situación de aislamiento, la facultad debió modificar el calendario académico aprobado para el año 2020, ¿no? Entonces, en este sentido, lo primero que tuvimos que pensar o que decidir fue, bueno, ¿qué pasa con los exámenes, con las mesas de exámenes finales de mayo y de julio? ¿Bien? Las mesas de mayo se suspendieron y se prorrogaron y se decidió unificar los exámenes en principio en el mes de agosto. ¿Bien? Pero para esto y en relación a las instancias de acreditación final, la facultad adoptó una política de segmentación de los exámenes finales. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, esto significó, digamos, para la facultad pensar en que las instancias de acreditación final debían ser instancias, son instancias muy importantes porque establecen, digamos, la condición final y la acreditación de la materia de los estudiantes, pero también, digamos, había que resguardar tanto derechos de docentes como de estudiantes. Entonces, para ello, lo primero que hicimos fue modificar el calendario académico, prever otras fechas, ¿sí? Y cuando digo una política de segmentación, tiene que ver con que lo primero que hicimos fue pensar que pudieran rendir en el mes de agosto, algo que ya se llevó a cabo, digamos, en el mes pasado, solo podían rendir los alumnos que habían alcanzado la condición de promocionalidad en el año 2020. ¿Por qué tuvimos esta política de ir paso a paso y de alguna manera segmentada? Digamos, hay varias razones que tienen respuestas de índole política, académica, entre otras, ¿no? Y de posibilidad también. Una tenía que ver con que estos estudiantes habían cursado en entornos virtuales, ¿sí? Entonces, estaban socializados y familiarizados con la herramienta. Digo, sobre todo porque la instancia de examen virtual es una instancia novedosa para toda la comunidad. Entonces, bueno, una de las decisiones fue esa. Otra también fue poder preparar y poder llegar, digamos, a esas instancias de acreditación final también con políticas institucionales y con que esa instancia de acreditación final, que es una instancia muy importante, sí sea resguardada institucionalmente. Entonces, para ello, lo que se hizo fue hacia el final del cuatrimestre, el primer cuatrimestre, se dictó un acto resolutivo que es la resolución 380, resolución que en su anexo tiene un protocolo, ¿bien? Y ese protocolo establece, ¿sí? Modalidades de exámenes, ¿sí? Más allá que sean mediados por entornos virtuales, pero pueden ser escritos, orales o mixtos, ¿sí? Establece también la creación de un aula virtual de examen. Esto es muy importante cuando algunos docentes preguntan, pero ¿por qué no se hace en el aula virtual común en el que yo dicté la enseñanza? Y no, justamente no se tomó esa decisión porque este acto de acreditación final tiene que estar resguardado, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? Se crea el aula virtual de examen en el espacio de la Moodle, que es un espacio diferente, diferenciado del aula donde se dicta la materia. Allí solo se pueden matricular los estudiantes que se encuentran en condición de rendir, ¿sí? Y por otra parte, digamos, también se matriculan los docentes que van a tomar, digamos, el examen, ¿bien? Y quedan resguardados todos los procesos que se lleven a cabo. Si es escrito, quedan los trabajos escritos resguardados en el espacio destinado para tal fin. Y si es oral, también queda un registro de ese examen en cuentas institucionales, por supuesto, ¿no? Entonces, esto también le da cierta privacidad, bueno, porque son instancias, digamos, muy delicadas en este sentido, ¿no? Y que necesitan un resguardo de seriedad institucional en su tratamiento. Exactamente. En ese sentido, Vanessa, ¿por qué se elige, digamos, se elige Moodle y las aulas virtuales como alternativas institucionales? Y no se toma, por ejemplo, en cuenta lo que planteó la universidad con respecto a Respondus, por ejemplo. Sí, bueno, también. Una razón de índole política, la Moodle es una plataforma de acceso libre y es una plataforma creada para el desarrollo de la enseñanza, ¿sí? En primer lugar, ¿bien? Tiene resguardos en relación a los datos y a la información que allí se produce, ¿sí? Por un lado, bueno, las facultades de público conocimiento, la posición que ha tenido en relación a Respondus, ¿sí? Así que, bueno, y además hay otra cuestión también que no deja de ser importante, que tiene que ver con que la facultad tiene una larga trayectoria a través del área de tecnología educativa en el desarrollo de recursos, en asesoramiento, en capacitación a los docentes en el uso de esta plataforma, ¿no? Si bien se utilizaba como apoyatura a la enseñanza presencial, bueno, pasó a utilizarse básicamente como el lugar a donde se desarrollaba la enseñanza, ¿no? Entonces, en este sentido, la opción de la facultad fue esa y fue una decisión que me parece que, bueno, ya se verán los efectos en el largo plazo, pero que me parece que apuntó y esa fue la intención, ¿sí? De resguardar todo el proceso, ¿no? Y también de no, en relación a los estudiantes que están cursando tres, cuatro materias a la vez, no ofrecerles además, digamos, además de la opción política, que es la sustantiva y es lo importante en términos de qué significa Moodle, si la comparamos con Classroom y con un Respondus, ¿sí? Que Respondus sería para tomar exámenes. Este, bueno, también es, el estudiante está familiarizado con esta plataforma y el formato es el mismo en todas las instancias, ¿no? Entonces, bueno, hay una, hubo allí, lo voy a reiterar, digamos, una preocupación institucional por resguardar estos procesos y también que fueran unívocas para todas las carreras, ¿no? Toda la comunidad en este sentido cumplió un papel muy importante, ¿sí? El trabajo de las áreas de enseñanza y el trabajo del área de tecnología fueron, en coordinación con la Secretaría Académica, fueron sustantivos en poder sostener este proceso, digamos, rápidamente. Esto, la pandemia nos sorprendió, digamos, intempestivamente, y todos los actores de la comunidad educativa tuvimos que cambiar nuestros modos de trabajar, ¿sí? Nuestras zonas de confort, debimos salir de nuestras zonas de confort, ¿sí? Para pensar, para crear, para disponer, para aprender estrategias distintas y recursos. Entonces, en este sentido, digo, quiero destacar estas dos áreas y el trabajo en coordinación con la Secretaría Académica y, sobre todo, también el papel de los docentes es fundamental. Es fundamental en la enseñanza y es fundamental también en la instancia de acreditación final, en la toma de exámenes, que no deja de ser una experiencia más de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Entonces, los docentes cumplen un rol muy importante aquí y es muy importante que los docentes estén informados, ¿sí? Y que conozcan, bueno, cuáles son los procedimientos, cuáles son los actos resolutivos que regulan la posibilidad de que los exámenes se lleven a cabo, que la enseñanza se lleve a cabo, porque, bueno, los docentes, al detener esta información, pueden cuidar aún más estas experiencias, ¿no? Sin ello, sería imposible llevar a cabo las actividades que estamos pudiendo sostener en el grado y, bueno, también en otros niveles del sistema, ¿no? Pero, bueno, también hay que, digamos, en esto, si me permitís, digamos, un gran reconocimiento y agradecimiento al trabajo del claustro docente, porque, bueno, son quienes han debido modificar sus formas de hacer, sus formas de pensar la enseñanza. En muchos casos, digamos, han tenido que aprender otros, digamos, somos como todos los adultos, ¿no? Que hemos tenido que aprender otros modos de vincularnos a través de distintos recursos y plataformas, ¿no? Entonces, en este sentido, vaya mi agradecimiento a todos y cada uno. En ese sentido, Vane, ¿cuáles eran las expectativas que tenían ustedes? Apenas se dictó el aislamiento, el distanciamiento después, ¿no es cierto? Y lo que fue aconteciendo en el desarrollo, digamos, de estos tres meses, casi. Sí, sí. Bueno, las expectativas, como digo, fue, al inicio pensamos que esto tenía una duración de corto plazo y que íbamos a volver a la presencialidad. Ya transcurrido el primer cuatrimestre, bueno, fuimos como, así todos fuimos muy optimistas, porque nosotros también, digamos, siempre la política o el criterio para definir las políticas ha sido, en la medida de las posibilidades, establecer, digamos, consultas, generar los consensos a través de la información a toda la comunidad. Entonces, en este sentido, hacia avanzado el mes de junio, lo que hicimos fue una consulta informada a los docentes para recabar información sobre dos cuestiones puntuales, en relación al dictado de la materia en el primer cuatrimestre y sobre todo a la modalidad de examen que preferirían, ¿sí? Y en este sentido, esa consulta, digo, dio como resultado que tuvo un gran, creo que fue completada, no digo por el 100%, pero por casi el 100% del claustro docente, y dio un ochenta y pico por ciento que todos preferían tomar de manera presencial las instancias de acreditación final. Entonces, en este sentido, nosotros fuimos, pensamos que solo íbamos a llegar con los exámenes virtuales en el mes de agosto para aquellos estudiantes de 2020, y que después en septiembre íbamos a poder tener la posibilidad de instancias presenciales. Esto hizo, ¿sí? Como la realidad fue tan dinámica, también fueron dinámicas las decisiones que se tuvieron que ir tomando, y tuvimos que reacomodar y redefinir nuevamente el calendario académico. Entonces, en este sentido, ahora, en el mes de septiembre, vamos a llevar a cabo los exámenes promocionales, ¿sí? Para los estudiantes 2020 y 2019. Y allí yo sí quiero decir una cuestión que tiene que ver con la complejidad que supone esto. La filosofía, si bien no tiene el problema de la masividad, ¿sí? Como lo tienen otras unidades académicas, sí tiene, no sé si es un problema, pero una complejidad a la hora de implementar estos procesos que tiene que ver con la diversidad y la heterogeneidad de carreras, ¿sí? Nosotros tenemos alrededor de 16 carreras de grado, ¿bien? Lo que supone, por ejemplo, que en el mes de septiembre, solo para exámenes promocionales, nosotros tengamos que crear alrededor de 450 aulas virtuales de examen. ¿Sí? Esto supone un trabajo, bueno, muy arduo de las áreas que están directamente implicadas allí. Por eso digo, la expectativa que teníamos al inicio era una y posteriormente tuvimos que ir adaptándonos a las situaciones que se fueron presentando, a la imposibilidad de continuar con, de volver a la presencialidad. Entonces, sobre la base de las únicas certezas que teníamos que tenían que ver con que no iba a haber presencialidad aún, bueno, tuvimos que volver para atrás en algunas decisiones y repensarlas. Por suerte, comenzaron a funcionar también los órganos colegiados y el consejo directivo también, entonces, bueno, la discusión un poquito más se abrió. Pero, bueno, siempre quiero decir esto, que la Secretaría Académica siempre trabaja en conjunto con el Consejo Asesor de Directores y con la decana, con el resto de los secretarios y con el equipo de gestión, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea fuimos tratando de articular todo este proceso que ha sido muy arduo, muy costoso en términos de trabajo y de sostenimiento. En este marco, Vane, ¿cuántas mesas de exámenes se deben organizar para que se lleven a cabo más allá de las aulas virtuales, digamos? ¿Cuántas mesas de exámenes para que se lleven a cabo los exámenes? No, en realidad, ahora, en el mes de agosto, las mesas que hay que crear, que son las mismas, porque son exámenes promocionales, 2019 y 2020. Las mesas son 450 porque son por espacio curricular. Digo, esa magnitud que tal vez, no sé si uno compara con otras facultades, que son más masivas, pero tienen menos cantidad de espacios curriculares porque tienen menos cantidad de carreras a su interior. Entonces, es diferente, digamos, la complejidad que puede llegarse a tener. Entonces, en este sentido, eso es. En agosto rindieron, se crearon alrededor de 180 mesas de exámenes para alumnos promocionales 2020, ¿sí? Que solo implicaba el primer cuatrimestre, por eso es el número reducido, ¿sí? Y rindieron, o se matricularon para rendir, alrededor de 4.800 estudiantes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Ese número que parece tan abultado de 4.800 estudiantes, tenemos que hacer una aclaración que tiene que ver con que un estudiante se inscribe para rendir en más de un espacio curricular. Pero, bueno, esa ha sido la línea de trabajo que hemos venido sosteniendo. Entonces, los próximos exámenes, ¿cuándo serían? ¿Y quiénes pueden rendir? ¿De qué manera va a ser? ¿Va a ser virtual, digamos, como para dejar en claro toda esta cuestión? Sí, todo esto. Los próximos exámenes se van a realizar en el mes de octubre, a partir del 5 de octubre. Van a ser para estudiantes regulares libres, ¿sí? Solamente porque ya hemos completado todos los alumnos, las condiciones de promocionalidad, los exámenes promocionales, los hemos realizado, los hemos implementado en el mes de agosto y ahora en el mes de septiembre, ¿sí? Así que en el mes de octubre va a ser para estudiantes que se encuentran en condición de regulares y en condición de libres, ¿sí? Lo que quiero decir es que para cada instancia de examen, de turno de examen que se habilita, hay un trabajo previo, ¿sí? De comunicación con las escuelas y a través de las escuelas con los docentes, quienes, bueno, informan sobre la modalidad de examen que van a llevar a cabo, ¿bien? Hay un doble trabajo que hacer administrativo porque por un lado está el acta de examen que emite despacho de alumnos y por otra parte está la matriculación en las aulas virtuales de examen. Digo, esto lo cuento porque da cuenta de la complejidad del trabajo, ¿sí? Que no es tan sencillo tomar la decisión de hacerlo institucionalmente, ¿no? Uno podría pensar que, bueno, como en otros casos que conocemos, en otras unidades académicas, los exámenes se realizan de otra manera y por múltiples plataformas, ¿no? Entonces, bueno, esta decisión de hacerlo de esta manera, unificado, con resguardo institucional, supone un trabajo arduo previamente, ¿no? Para cada instancia de estas, de turnos de exámenes, hay un ida y vuelta con el docente, hay recomendaciones puntuales que se informan a los docentes para tener en cuenta determinadas cuestiones y cuando finaliza el acto de acreditación final, cuando finaliza el acto del examen, lo que se hace es resguardar institucionalmente toda esa información, ¿sí? Y se cierra el aula virtual de examen para evitar, digamos, la participación de actores externos, ¿sí? a esta instancia. Así que, bueno, los exámenes próximos son en el mes de octubre, solo para regulares y libres, y posteriormente, ya no tenemos la expectativa de volver a la presencialidad en el corto plazo, así que estamos pensando que también, y tal vez los exámenes del último mes del año, digamos, los últimos turnos de examen, noviembre, diciembre, sean de manera virtual. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, por nada. Gracias.